Las costumbres licenciosas, yo, Gallardo y Calavera, ¿quién a cuento renguera mis empresas amorosas? Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados en tierra extraña, pronto dejé su compañía tras cinco o seis. A que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba, y cualquier empresa barca, si en oro en valor estriba. Búsquenle a los jugadores, acérquenle a los renguidores, quien se atreva a que se ataque, a ver quién le ha ventaje en juego, en lido, en amores. Ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetado, de distinguirme parado al clérigo del seglar. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuánto consiguió, y lo que era que escribió, mantenido, está por él. Dije, no iré ni de Dios, que amor irides en pos, que vaya mejor que aflantes. Allí, puesto que en peña la tierra sale, a mis deseos habrá el parcen duplicadas, ocasiones extremadas de riñas y galanteos. Y en flantes conmigo, digo, mas con tan migra fortuna, que al mes de encontrarme allí, todo mi canal perdí, dobla, dobla, una por una. En tanto, tal carestía, mirándome de dineros, me vi, todo el mundo oía, marchó, busqué compañía, y me unía a unos bandoleros. Pues va la vida. Pues va. Aún no han terminado una apuesta, ya tienen otra con apuesta. ¿Cómo son? No tienen fin. Acaba de ganar don Juan, y se han vuelto a retar. Ahora, habrán escuchado, se han jugado una noviza que esté para profesar, y una dama que se vaya a casar. La dama entre ambos tenéis sin tierra. Estáis copidos. Tiempo ahí. Para vos, perecita. Chuty. Para mí. El cerrado de la escaldía. ¿A tu traición? Sí. ¡Vía la boca! Don Juan. En otros. Don Luis, la apuesta ya está en mi mano. No, 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 no. No, no, no. Tanto de haberlas. Evaporarse a no verlas de sí mismas. No, no, no. Y ese encendido color que en tu semblante no había, no es verdad. Estrella mía. Están respirando. Todo el antiguo rigor de este corazón traidor que rendirse no quería. Adelante, vida mía, la esclavitud de tu amor. Hoy, callad, por Dios. Oh, don Juan. Que no podré resistir mucho tiempo sin morir. Tan nunca he sentido afán. Callad por compasión. Que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece ese arte de mi corazón. Lo pudo su candidez. Su amor me torna en otro hombre, regenerando mi ser. Yo le daré un buen esposo. Y ella me dará. El heredero. Quien hiere por detrás y se humilla en la ocasión, es tan vil como el ladrón que roba y huye. ¿Nada más? Y pues la ira soberana de Dios junta, como ves, al padre de doña Inés y al vengador de doña Ana, mira el fin que aquí te espera, cuando igual tiempo te alcanza, ahí dentro su venganza, y la justicia que afuera. Ah, ya comprendo. Sois vos. Soy dos mil mejillas. Ah, ya comprendo. Y la justicia que afuera. No. 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 ¿Llamar otra vez? Sí, vengan. ¿Cuál? Un punto de condición da un alma a la salvación. Y ese punto, aunque le da imposible, en un momento borrar 30 años, malditos de crimen es que deriva. Así fue como acabó la vida de don Juan. Calvado. Al final, por doña Inés. Que por amor, por amor a doña Inés. Que lo mismo es que lo mismo es. ¡Hoy a vosotros! Inés. 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 Inés.